El campeón de octava y los que siguen el campeón de octava. Estoy jodiendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona con que empecé un olí. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Buenas tardes, buenas tardes. De esta manera estamos iniciando nuestro programa. Un homenaje al astro argentino Diego Armando Maradona. Fallecido el día de ayer a los 60 años. Maradona, quien fue un futbolista nacido en el año de 1960. Falleció el día de ayer a los 60 años. Argentina y el mundo lloran al astro del fútbol que será recordado por sus hazañas con el balón. Recordando el mejor gol de los mundiales. Aquel que le anotó a los ingleses en el mundial de México 86. En el que se llevó a media selección de Inglaterra para anotar un bonito gol. Y por supuesto el histórico gol, aquel que anotó, el que ha sido recordado históricamente como la mano de Dios. Entonces, que en paz descanse y en vida afuera el astro argentino Diego Armando Maradona. Un gran recuerdo que nos deja el pibe Diego Armando Maradona. Entonces, hoy sí vamos a hacer la entrada inicial, ¿verdad? Pero con algo así como de bombazo navideño. Porque hoy traemos un repertorio buenísimo. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Pero yo no lo voy a presentar. Lo voy a presentar después del primer cañonazo que me voy a tirar en estos momentos. que es esta cancioncita. Conectándose, conectándose, por favor, porque vamos con todo. Ya está, Wixcon, Wixcon. Pero quien nos va a presentar es nuestro amigo, el loco, Jonathan. Ya está por acá también. Conectándose, 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 conectándose. Conectándose, 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 conectándose Aquellos diciembre que nunca volverán. Bueno, buenas tardes. Sí, lamentable la noticia, ¿verdad? El pibe, el pibe, de hecho, yo en memoria a él fue que le puse Diego a mi hijo menor. Así que me siento honrado y que el pibe, pues, descanse en paz. Ya está al lado de la constelación de Ángeles y esa selección de futbolistas, ¿verdad? Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, Jonathan. ¿Qué onda? Ay, buenas tardes, papá. Pensaste que no iba a venir, ¿verdad? Muy serio, muy serio. Pensaste que no iba a venir, hijo. Eso decí, decílo. Como yo ahí en un en vivo vi que, bueno, de un noticiero, no te voy a decir. Que allá llevaba un bolo. Pero pedí permiso. Habían hecho una redada, entonces dije yo, este Jonathan ya se fue a meter en algún huevo por ahí. No, papá, no, no, no. Con el carnet andamos en varios lados. Soy de Cucatleca Radio. Pues sí, aquí, ¿qué onda, pepicho? Y entra el chupadero aquel que se llama el... Asado del chele. Pero bueno, buenas tardes. Ey, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hacer el entrado oficial vos, pues. No, no, dale, pues. Bueno, gracias por estar en sintonía de este su programa El Chachalaco. Todos somos Jonathan y Román y ahora tenemos a Wixcon por acá. Eso, papá. Entonces, que la bendición del Dios Todopoderoso esté siempre con ustedes, ¿verdad? Que Dios esté ahí acampando en sus hogares, que la provisión no falte, que el trabajo no falte, que los alimentos estén ahí y que la salud, sobre todo, esté también ahí en sus hogares. Así que hoy sí, ya nos encomendamos al colochón porque sin él no somos nada, papá. No, no, no. La papá, la papá, la papá, la... Bueno, con buena vibra... El gelengue te gusta, papá, el gelengue. Sí, el despelote, papá. Eso, 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 eso. Ey, de verdad, muy, pero muy buenas tardes, saludos a usted que ya está conectado a través de nuestra transmisión en vivo, por medio de nuestra fanpage. Recuerde buscarnos como Cuscatlecaradio.com. Saludos a usted que nos está escuchando en www.cuscatlecaradio.com. O de igual forma a usted que nos está escuchando a través de nuestra app. Gracias por estar siempre conectado con este programa de los martes y los jueves de 5.30 a 6.30 de la tarde. Hoy nos acompaña Mauricio Consogra, conocido en el mundo de las comunicaciones como Whiskon, un joven empresario, amante del diseño y las comunicaciones y también cantante, papá. Así que estamos completos de verdad. Mauricio, buenas tardes. Bienvenidos a la cabina de Cuscatleca, la más loca, papá, la más loca. Me doy cuenta, ¿no? Hombre, contento de estar acá. La verdad que con Román ya habíamos hablado un par de cositas. Saludos a todos ahí, los que nos están viendo, a mis familiares, amigos, la más loca ahí que estamos conectados. Gracias, Román, por la oportunidad y estamos. Así es, bueno, ya vamos a ir empezando a entrar en materia, papá. Mientras nuestro buen amigo Román comparte todo en el grupo para que más personas se vean conectando. Recuerden, lo más importante es comentar y compartir nuestro en vivo. Viejo, contanos cómo nace Whiskon, cómo nace ese seudónimo y de igual forma, cómo es que te has ido adaptando con ese formato, viejo. Contanos. Bien, primero que todo explicar qué significa Whiskon. Sí, verdad. Suena así como bien fumado, papá, pero vos dale, explicarnos. Bienvenido. Whiskon significa, bueno, no tiene un significado, sino que es la composición de dos palabras, de dos nombres, que es Mauricio, porque a los Mauricios le dicen Whicho. Ah, pero no, Mau. Y me ha pedido Gómez, entonces Whiskon, Whiskon Gómez, yo, porque Whiskon soy yo. Correcto. Nazco hace 23 años, en octubre, pero el proyecto Whiskon, que es un proyecto a futuro, que tengo, pues inicia justo en la pandemia, por cierto, que empieza a agarrar un poquito más de forma, pero es un proyecto a futuro, la verdad que un proyecto empresarial, que aún no soy empresario, pero la verdad que en potencia sí. Correcto. ¿Qué hace Whiskon, viejo? Contanos todas las locuras, todo lo que vos haces para que la gente se pueda enterar y que más adelante pueda ir solicitando tu servicio. Contanos qué haces actualmente. Bien, con mi emprendimiento, digámosle así, con Whiskon Freelance, que por cierto también pueden seguir en la página de Whiskon, agencia de publicidad, estamos enfocándonos en cinco aspectos principales, el cual es, primero, diseño gráfico, producción multimedia, estrategias publicitarias, también tenemos una parte muy importante que es la administración de las páginas de redes sociales, de Instagram. Entonces, ¿por qué los emprendimientos actualmente? O sea, hay muchas buenas ideas, pero no siempre se le da la potencia o la necesidad, o como diría Román, la potencia del aguacate. Correcto. No se le da la potencia necesaria. Entonces, con este proyecto, lo que queremos es hacer eso, potenciar los emprendimientos inicialmente, ya después queremos trabajar con empresas fuertes, pero inicialmente con emprendimientos para poder apoyar a los emprendimientos y también nosotros como emprendimiento crecer. Y esta es una pregunta que no está en el formato, papá. ¿Qué actualmente estudias o qué has estudiado en la universidad? ¿Qué llevas? ¿Algo relacionado a multimedia? O contanos, ¿qué estudias? Sí, actualmente todavía estoy estudiando, ya solo cinco materias me separan del título, ¿ya? Eso, eso, ya nada, papá. En el 2021 vamos a celebrar. Ahí te voy. Eso, eso. En el 2021 me gradué de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ah, perfecto. De la Universidad Don Bosco, con orgullo a todos mis amigos de la Universidad Don Bosco. Ey, saludos para la Universidad Don Bosco. Ey, buenos elementos, papá. Buenos elementos salen de por ahí. Conozco varios, conozco varios, conozco varios. Así que de ahí estamos ahorita y después vamos a seguir estudiando siempre en lo mismo de la comunicación, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Eso. Hablamos de tu joven experiencia, cómo a lo largo de estos meses se ha sido pues innovando, que ya tenés experiencia, ¿verdad? Que es algo que cuenta, es algo muy importante, tanto tu título ligado con la experiencia. Contanos. ¿Qué es la primera canción hoy? Después de esta, después de esta. Pues en mis cortos 23 años he tenido el privilegio, y gracias a Dios, de que he podido trabajar en proyectos con instituciones privadas. Por ejemplo, en el Colegio Serén también estuve como docente y también como... En el Diplomado de Comunicaciones. En el Diplomado de Comunicaciones. Saludos para el Colegio Serén, toda la vida quise estudiar ahí, pero nunca me dejaron mis tatas. En el Diplomado de Comunicaciones y de Diseño Publicitario también. Ahí mismo tuve la oportunidad de también ser parte del equipo de comunicaciones del colegio. Después anduvimos en Periodismo, que fue también un área que nos echamos ahí el toquecito un rato. De ahí pues volvimos a la producción multimedia. Actualmente estoy trabajando también en una empresa produciendo multimedia. Así que llevamos a la mano los proyectos profesionales con el emprendimiento también. Excelente, papá. Ya vi quién te va a suplantar, hijo. Andamos buscando plaza vacante, pero ya... ¿Me voy con la Josefina? Me voy con la Josefina. Ya no subas el arte, papá. Ya encontré quién te va a suplantar. Bienvenido a Josefina. Nos vamos. Ay, qué bueno para bailar. Mira, mulata. Ay, qué rico para cantar. Ya tenemos nuevo chachalaco. Chachalaco, huitscón. Josefina, usó un baile cuando ella vivía en la sierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Josefina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra. Y yo ahora, y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Toditas tenían apodos, miren qué casualidad. La que bailaba con el chachalaco. La que bailaba con Polo, le dicen patagambay. La que bailaba con Juan, le dicen boca de limán. La que bailaba con Nacho, le dicen cara de cacho. La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño. La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato. La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión. La que andaba con Miguel, le dicen boca de cariel. La que andaba con Angulo, le dicen cara de cu. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Toditas tenían apodos, miren qué casualidad. La que bailaba con Polo, le dicen patagambay. La que bailaba con Juan, le dicen boca de limán. La que bailaba con Nacho, le dicen cara de cacho. La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño. La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato. La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión. La que andaba con Miguel, le dicen boca de caliel. La que andaba con Angulo, le dicen cara de cu. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Bueno, y aquí le mandamos al tío Jessy y a la tía Lupita en San Salvador. Y el sonido peor de Pablo, de Cincelejo. Bueno, bueno, y ahí estamos con Don Galicento Molina. Pero ahorita vamos a calmarnos, ¿verdad? Porque vamos a continuar. Ya le voy a tirar otro bombazo navideño. Hacemos en estos momentos porque tenemos... ¿Qué tenemos? Jonathan. Y así es bueno lo que todos están esperando, papá. Vamos a tener el evento del año. El evento cervecero. Así que queremos darle hoy la más cordial bienvenida a Asado El Chele, papá. Quien es ya patrocinador oficial de este importante evento. Vamos a mencionar a los merenderos que hasta la fecha ya están confirmados en esta ocasión. Queremos agradecer a Asado La Paquita, merenderos Krishna, merenderos Bendición de Dios, merenderos Los Hermanitos, merenderos Karen, merenderos Alice, merenderos Ceci, merenderos Gloria, merenderos Laurita, merenderos Nathalie. Un apoyo de este medio para impulsar el turismo allá en el malecón Apulomama. Gracias a las marcas que se van sumando como Salguero Sport. Y ya la más cordial bienvenida a Asado El Chele. Eso, eso, chele, 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 chele. Así que ahí está, esos son los merenderos confirmados. Recuerde, todavía hay tiempo, ¿verdad? Más adelante se van a ir sumando más merenderos para ser patrocinadores oficiales. Adicional a ello, queremos mencionar que todavía tenemos la prenda gracias a nuestro patrocinador oficial, Monquisibar. Usted tiene que mandarnos un audio a nuestro número de WhatsApp diciendo, quiero la camisa de Monquisibar, gracias a Cuscatleca Radio y los chachalacos. Al número en ese momento que le vamos a brindar, ¿cuál es el número de WhatsApp? Hijo, que no lo tengo aquí. Me lo brinda nuevamente, hijo. 7-7-6-4-14-69. Ahí está, ese es nuestro número. 7-7, vamos a decirlo otra vez, 7-7-6-4-14-69. Ahí está, ya mandando el audio, por favor. Quiero la camisa de Monquisibar, gracias a Cuscatleca Radio y los chachalacos. Pero hoy sí, empezamos con los saludos ya en nuestro en vivo. Dele, 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 papá. Ya había perdido, ya había perdido. El microbio, el microbio. Bueno, Salamaleico, Miguel Ángel Hernández. Hey, saludito, hasta Lubricantes Michelin, buena onda. Hoy estuvimos por allá, mañana publicamos el reportaje que le fuimos a hacer a Lubricantes Michelin. Salamaleico, ya traducido, significa la paz de Dios. Bendiciones, brother, ahí estamos. Tenemos el resto, Calderón dice, saludos hermanos salvadoreños, tristes por la muerte de un grande del fútbol, de uno de los mejores jugadores que ha tenido el mundo. Así es, iniciamos el programa rindiéndole un homenaje al pibe, al 10, al 10, Diego Armando Maradona, ¿verdad? Hola, Denilson Nerio, saludito, brother, ahí estamos. Estamos tristes por el fallecimiento del 10, pero su fútbol quedará vivo por siempre. Saludos, Román y al demás de estar. Sí, hombre, bendiciones, brother, y ahí estamos. Y ese es, ¿quién es? Denilson Nerio. Denilson Nerio. Denilson Nerio, ponete las pilas, Denilson. Estuvo con nosotros allá en la presentación de la República y Kim Flip, el brother. Sí, sí. De hecho, lo vamos a invitar a la cabina, al brother. Sí, hombre, cuando haya tiempo, papá, nos venimos. Dice Ernesto Calderón, definitivamente este año nos ha sorprendido con acontecimientos que han marcado el mundo. Hay que darle gracias a Dios porque aún seguimos aquí vivitos y coleando. Oye, Ernesto Calderón, tenés un like, papá, dale ahí un like porque has dicho algo súper bien. Tenemos vida, papá, y mientras hay vida hay esperanza. Y saluditos, Ernesto Calderón se está conectando desde Madrid. Eso, papá, eso también. Y en Madrid ya son las, ¿qué? Las 12 con 58. Ey, brother, te estás depelando, pero buena onda. Eso, 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 papá, eso, eso, eso. Por cierto, el bombazo navideño nosotros lo vamos a tirar el 24 de diciembre. Ay, papá. De 4 a 6 de la tarde de aquí para que caigamos cabal a 12 de la noche allá en Europa. O sea que vamos a dar como tres veces el abrazo, papá, aquí, simulando allá y ya más noches bien a pija. Pero ya no lo van a ver. Entonces, de 4 a 6 de la tarde va a ser el fiestón, el reventón navideño. Vamos a traer uvas, papá, vamos a traer tato, vamos a traer gallina, vamos a traer el estreno. Que nos quieran mandar desde Chaparro en adelante. Sí, y también nuestros números de cuenta, papá, ya los vamos a dar para que quieran mandar. ¿Qué dice? Hoy sí con el poder del aguacate. Buena onda. Buena onda, buena onda. Ahí está Doña Esther de Gómez. Felicidades, Wichgo. Ahí está, saludos ahí para la señora de Gómez. ¿Será la mamá? No. No, a saber, dice. Ahí está, ahí está. Saludos, Jerry Torre desde Rosario de Mora. Hey, Jerry Torre, hey, este man es el que es de la primera línea, papá, del Hospital Saldaña. Saludos para todo el personal del Hospital Saldaña. Buena onda. Del Hospital de San Bartolo, del psiquiátrico, para todos los de primera línea, hijos, felicidades. Yoha Gómez, Wichgo. Ah, ahí está, hey, saludos. Fredito Aquino, saludos. Este papá de Fredito Aquino es de San Bartolomé, Perú, Lapilla. Opa. Este es damo de La Paquita. Uy, tengo competencia, tengo competencia. Tengo competencia. Tiene, brother, le voy a decir algo. La Paquita, bueno, es mi dama, así se lo digo, entonces tranquilito, ¿verdad? Este es el entrador, te andas pedaleando la bicicleta, ponele ojo. Y ahí, porque La Paquita la vamos a tener el 20 de diciembre con su show allá en el Festival Cervecero. Y con el marido también, que sos vos. Yo. Eso, eso. Es de verdad, saludos para Fredito Aquino. Recuerde compartir. Él es empleado de ahí, de un importante lugar de cervecita. Vamos a hablar con a Fredito Aquino, vamos a hablar. Para que sea patrocinador del Cervecero. Pues sí, me extraña. Ey, papá, soltate la otra canción, que pone a bailarla. Recuerde compartir el en vivo, y ahí estamos. Y después continuamos con... La entrevista con Chris Conn. Seguimos, me voy a soltar otra. Suéltela, suéltela, DJ. Vámonos con... ¿Con cuál, con cuál, con cuál, con cuál? Salvadoreña, es que mira, este es buenísimo, mira. Esa salvadoreña es la mujer más linda de este mundo. ¡Ay! ¡Oh! 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 Salvadorña, que linda son, que me has robado el corazón. Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar. Esas hembra con su caminar me hacen delirar, sonras de un jardín de amor que el tiempo entró. ¡Oh! 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 Y la canción más linda, tienta. T... T... ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvadoreña! ¡Salvadoreña! ¡Qué lindas son! ¡Que me han robado el corazón! ¡Tanta boquita para besar! ¡Y ya no sé a quién amar! ¡Esas hembras con su caminar me hacen delirar! ¡Son rosas de un jardín de amor que a ti arrancó! ¡Esas hembras con su caminar me hacen delirar! ¡Son rosas de un jardín de amor que a ti arrancó! ¡Oh! ¡Mira, salvadoreña! ¡Lo que ahorita tú eres, Cam! ¡Ajá! ¡Volvera, salvadoreña! ¡Volvera, salvadoreña! ¡Volvera, salvadoreña! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! Miren esta ciputa lo que nos está diciendo Que nos va a mandar la trenzuda Saludito ya está por allí Jerry Torres nos está diciendo eso Que barbaridad De Goma vamos a llegar al hospital Que onda Mandarnos a que sea una de chaparro O alguna enfermera Dice Verónica Pinto Me gustaría escuchar Los Ángeles Azules Con la canción nuestra Nunca es suficiente para mí Se la voy a cantar yo ¿Verdad? ¿Le parece? Va chivísimo Hay que echarle una cor aquí Bueno, seguimos ahí Con la conversación que tenemos Con nuestro amigo Witchcon Sí, 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 sí Dígalo papá, dígalo Vaya Me decís en qué momento Porque este brother También es cantante Aquí tenemos dos canciones Que ya las vamos a escuchar Nomás terminemos la entrevista Papá ponemos las canciones Corridas Sí, sí, sí Dale, dale, mira Ey Diamante Tenemos un diamante aquí ¿Sí o no? Pues sí ¿A qué? No hay mucho de rebusca Dale, dale, dale Y el hambre pues papá ¿Dónde queda? Y los recibos Y las deudas Las damas No, pero mira No, este bicho Mira, bien chiquito va Pues sí Quiero decirles que hoy Estoy aquí con las dos torres gemelas Pues sí No le dieron mucho maicillo papá Y ya vamos a hablar Mira, ya viste que El gerente de operaciones Ricardo Ceballos Ya nos mandó fotos Del set de la radio ¿Cómo va quedando? Está quedando Todo está saliendo De la mejor manera Y usted Usted que está ahí pendiente Tiene que seguir Compartiendo nuestros programas De lunes a domingo Porque tenemos programación Que usted tiene que comentarle a la gente Mira, escucha Que van a haber más programas en vivo Traemos más programas en vivo Eso sí Más adelante Yo creo que el inicio del 2021 papá Vamos a romperla, ¿verdad? Uy No como los diputados Que quieren llegar No, nosotros vamos a llegar A nuestro nuevo set A romperla Ey, pero sí Contanos Wiscong Apoyo a los emprendedores Wiscong Con plataformas en internet ¿Qué van a contarnos? ¿Cómo es Sebastián? Pues fíjate que prácticamente Es ayudarles con lo que yo sé Correcto La parte de la comunicación La parte de la publicidad Que es muy necesaria Y por cierto El emprendimiento se puso muy de moda Hoy con la pandemia Mucha gente que vendía de todo Vendían comida Vendían Pero muchas veces Los emprendimientos No suelen tener como una profundidad Entonces Es ahí donde Donde intervengo yo Con el apoyo que puedo dar Que es en la parte de comunicaciones A todos los emprendedores Si usted que nos está escuchando ahí Pues tiene algún proyecto de emprendimiento Pues en la parte publicitaria En la parte de comunicación En el caso de Wiscong También podemos ayudarle Podemos extenderle Nuestro apoyo Y si bueno Eso es algo Eso es algo Es algo muy importante Vijo ¿Tenés algunas páginas Que vos podás comentarnos En ese momento Que le Que apoyas Alguna página En esta pandemia Tuve el privilegio De trabajar con Incluso con Cucatleca Radio Trabajamos un par de proyectos Eso 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 Cuando usted escucha Es la voz De las cuñas Que pasamos aquí En Cucatleca Radio ¿Verdad? Quizás del 95% A excepción De la de Industria Césil Pero de todas Ahí me quitaron el cliente Ahí Pero Entonces son parte De las páginas Que vos le has dado El apoyo Gracias a Dios También en la pandemia Tuve el privilegio Trabajar a fuego Con gente fuera del país Siempre freelance ¿Verdad? Siempre como freelance Es lo que más da ¿Verdad? Yo creo que la gente A veces no son Muy familiarizados Con ese término Pero es poder trabajar Con diferentes empresas Bajo Depósitos adelantados ¿Verdad? Ciertos artes en la semana Ciertos artes en el mes Es así como se trabaja freelance ¿Verdad? Porque yo También trabajo freelance Con algunos pues También Algunos candidatos Alcaldes Y diputados En los que los posicionamos Mediante las redes sociales Y ahí trabajamos freelance ¿Verdad? Como vos decís Entonces estamos familiarizados Pero hay mucha gente Que todavía no conoce No sabe eso Contanos Parte de lo que vos haces Ha trascendido Contanos Que has trabajado Con gente fuera También del Salvador Sí, claro Con Conecte Gracias a Dios Que casi todos Por Conecte ahora Sí, ¿verdad? Entonces Hemos tenido compañeros Ahí que nos han Pasado en contacto A gente de México De otros países Está acá en Centroamérica También Un par de proyectos Pero mayormente Acá en El Salvador Que son proyectos De carpinterías Proyectos que De trabajar con marcas Entonces Hemos tenido Un par de proyectos Bastante fuertes Y la idea Es poder Ir creciendo ¿Cuál sería el llamado Viejo? Para que todas las personas Se puedan emprender En esa parte De las comunicaciones Pero cualquier emprendimiento Que la gente quiera Echar a andar Yo creo que al inicio Cuesta, ¿verdad? El poder invertir Invertir tiempo Invertirse La logística Que tal vez la gente Puede decir No, hombre Que arte Cualquier mundo hace arte No, quiere su tiempo Quiere su idea Tienes que concretar Muchas cosas Pero invita a todas las personas Que puedan sumar A hacer cualquier emprendimiento Ya sea echar tortillas Vender frescos Alguna charamusca Todos los emprendimientos Cuentan Sí, la verdad que La palabra emprendimiento Se ha confundido últimamente Porque la mayoría de gente Dice Voy a vender un chicle Ya soy emprendedor Vamos a ver Sí, dale, dale Voy a vender un chicle Dice Ya soy emprendedor Y muchas veces El emprendimiento No es solamente eso Correcto No es solamente De que tengo una idea Y vendo, ¿verdad? Sino que un emprendimiento Es un proyecto Más allá Un proyecto de negocio De empresa Bueno, dice por aquí Que también Compones canciones Viejo Contanos ¿Qué ondas? Sí, sí, sí Compones canciones Viejo Contanos ¿Cómo está ahí El vacil ¿Verdad? De las canciones Fíjate que con la música Yo empecé a hacer Bueno, desde que estaba pequeño Con mi papá Hemos cantado Mi papá es artista Profesional Solo que del ámbito cristiano Ah, perfecto Pero hemos crecido así Con la música Y pues En los últimos días Justo en la pandemia Se me dio la locura De grabar un par de canciones Y pues De ahí salió Lo que vamos a escuchar ahora Que son temas Urbanos Aunque mi ritmo Es bastante Más romántico Así que la gente romántica Para todos hay Para todos hay Para todos hay Papá ¿Qué onda? Nos vamos ya con la buena música Romanziño Aunque también comentar O sea que mi fuerte Donde yo más canto Es en la iglesia Donde me congrego Que actualmente es donde Me he pulido Donde Saludos para la iglesia ¿Cuál iglesia es? Es de las asambleas de Dios MSI Pero no es de los Liceos cristianos No, no, no No, no, no Es esa parte Entonces ahí he crecido musicalmente Y poco a poco he ido ¿Qué pasó? Poco a poco he ido Componiendo algunas canciones También para Dios Y también para el amor Y el desamor Que es la que vamos a escuchar ahora Si alguien quiere Aparte de ahora Puedes escuchar tu voz ¿Verdad? Y tu canción Pero si alguien quiere ver Algún material tuyo Alguna página Que vos tengas propia De trabajo Puedes comentarnos ¿Cuál es? Por favor ahí Para que la gente Le pueda dar Like en ese momento Y dice No hombre Yo quiero darme cuenta ¿Cuál es el arte Que hace este Bicho? ¿Qué onda? Como así hablamos Los salvadoreños papá Contanos cuál es la página Que vos estás ahí pendiente En la que respondes Invos En la que por ejemplo Algún demo ¿Verdad? Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar Ver ese arte ¿Qué onda? ¿Cuál sería tu página oficial? La página oficial Con la que yo estoy trabajando Mi freelance Se llama Witchgum Y dice agencia de publicidad Witchgum Agencia de publicidad Ahí obviamente Solo estoy con la parte De diseño gráfico Y publicidad Nada más Si, si, si En la parte musical Pues en YouTube Subo algunas cosas Que también puede usarme Como Witchgum Que tengo la ventaja De que Witchgum Es un hombre que no existe Sí En ningún lado del mundo Entonces si usted pone Witchgum Le voy a salir yo Aunque vaya a Rusia Aunque vaya a Australia Entonces solo pone Witchgum En Google Y algo le va a salir Pero que le salga yo No le sale Eso así es Tiene que ser Tenemos ya las canciones Por ahí papá Ahí están ya Las cancioncitas Así que Suéltala DJ Si están tristes Ahí les va Eso Witchgum Ay Bueno Mira que no entiendo Lo que a mí me pasa Siento que yo quiero Estar a tu lado Pero a la vez Yo entiendo bien Que eso no volverá A pasarnos otra vez Mira que no entiendo Lo que a mí me pasa Siento que yo quiero Estar a tu lado Pero a la vez Yo entiendo bien Que eso no volverá A pasarnos otra vez Yo, 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 yo entiendo bien que no volverá a pasar Que hay cosas que nos pasan como estrellas fugaz Solo una vez y se va en un dos por tres Y son cosas que no volveremos a ver jamás Por eso aunque quiera, aunque mi alma esté en pena Por volver a estar cerca y disfrutar la vida entera Contigo ya no puedo y nunca podré Porque fuiste una historia que pasó solo una vez No, no, no sé qué debo hacer si volveré a mirarte Aunque mi mente dice que ya debo olvidarte Pero mi corazón cree mucho en el amor Y me dice muy seguido que tengo que ir a buscarte Desde que tengo que aceptar lo que me siento loco Porque algo inexplicable que me rompe poco a poco Desde adentro existen dudas y no puedo negarlo Porque todo lo que siento no puedo cambiarlo Y aunque no entiendo lo que a mí me pasa Siento que yo quiero estar a tu lado Pero a la vez yo entiendo bien Que eso no volverá a pasarnos otra vez Mira que no entiendo lo que a mí me pasa Siento que yo quiero estar a tu lado Pero a la vez yo entiendo bien Que eso no volverá a pasarnos otra vez Yo, 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 yo no encuentro el motivo El por qué me pasó Cómo fue que creí y me aferré a tu amor Amor que no había pero lo veía Y creía que iba a sanar mi dolor Hoy siento que todo fue un grave error Que perdí mi tiempo y murió mi interior Porque yo buscaba lo que no existía Pero yo desviaba con mucha pasión Estoy destrozado, me siento acabado Porque mi pena se murió Sin ti a mi lado me siento frustrado Porque mi sueño se acabó Hoy solo me queda saber qué pasó Y de aquí en adelante pensar lo mejor Tengo que ser sabio Debo reflexionar Porque otra como estas No creo ya soportar Me siento agobiado Creo que he fracasado Y aún debilitado Debo siempre continuar Mira que no entiendo lo que a mí me pasa Siento que yo quiero estar a tu lado Pero a la vez yo entiendo bien Que eso no volverá a pasarnos otra vez Mira que no entiendo lo que a mí me pasa Siento que yo quiero estar a tu lado Pero a la vez yo entiendo bien Que eso no volverá a pasarnos otra vez Mira que no entiendo lo que a mí me pasa Siento que yo quiero estar a tu lado Pero a la vez yo entiendo bien Que eso no volverá a pasarnos otra vez Wichigong No me queda saber qué pasó De aquí en adelante pensar no me va Wichigong Bueno, bueno, y seguimos Bonito tema, cipote Qué bárbaro este cipote, ¿verdad? Quien lo mira, mire Buen tema Se parece a la de Funky La gente que sabe de música greciana Tiene un aire como al de Funky Solamente, gracias, gracias Don Roman, gracias Pero no es plagio, no es plagio No es plagio, aclarando No, la verdad es, felicitarte brother Buena rola, ya vamos a escuchar la otra Porque son dos rolas buenas las que tiene este brother Y obviamente pues Decirles de que a Wichigong Este servidor lo conoció a través de este rollo De las comunicaciones, ¿verdad? Él es el que es Voz de las cuñas que tenemos En Cucateca Radio A excepción de la de Industria Cecil De ahí, cuando usted escucha Que dice, estás escuchando Cucateca Radio En la voz de él Y la otra que dice Ahora puedes visitar nuestra página web En el triple W punto Cucateca La voz de él Ahora puedes escribirnos al número de 7 7 La voz de él, ¿verdad? Y así todo Michelin también El promo de Michelin Lo ha hecho Industria Ángel Hans También, entonces Prácticamente por ahí nos conocimos Y qué bueno, ¿verdad? Porque el talento también que él tiene Es un talento y lo lleva a la par con el profesionalismo Muy bueno Seguimos Jonathan McCoy Las Torres de Merlas tengo aquí Ya me va a dar permiso Don Romanqueable No sé, le pregunto, digo ¿Qué dice? Saludos, dice Cuatro enfermeras Nos van a mandar Mira No, hijo de puta Lo bueno que aquí Nos monitorea Gobernación Trae esas viejas para acá Vos, traelas para acá Todos modos Bueno, entonces Pucemos los saludos Papá, si querés Dale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde nos quedamos? Aquí no está No Dice ¿Dónde nos quedamos? Gul Alex Vázquez, saludos Alex Vázquez, dice Jerry Torres Ah bueno, cuatro enfermeras Incluyendo dos ron, nos va a mandar Jerry, tráigalas papá, siempre fino Mauricio Consuegra, aquí está Siempre fino, papá, me extraña Aquí está, mira, Sanz Dinora, saludos desde España Para todos los hermanos salvadoreños Muchas bendiciones, arbolito De Navidad, que siempre progresa en los 24 De Sonora Dinamita, por favor Ey, como no se la vamos a poner Si es alguien que se conecta, papá Los martes y los jueves Se conecta, es fiel, papá O otro nivel, dice Alex Vázquez Dice, Serde Gómez Excelente voz, ahí está Saludos para Serde Gómez, dice Saludos raza, bendiciones Estamos activos Qué onda con Edgar, ey Este man es de los fieles radioescuchas Y no se le hemos dado Ey, no Hoy, ey, pues hoy déjamela Porque la voy a subir Porque este te toma la foto Con la gente que le da los premios Y no Ey, me dejo ir otro Me dejo ir otra Vaya, me voy a dejar ir un cumbión Porque ya son las 6 de la tarde Con 13 minutos Y nos van a cerrar el mesón Ah, bueno Pendiente ahí Bueno, arbolito de navidad Que siempre florece Hasta acá Arbolito de navidad Que siempre florece Los 24 No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de navidad Que siempre florece Los 24 No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito de navidad Que me vas a dar 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 Arbolito mío Dame salud Dinero Y mucho amor Y seguir gozando Con la sonora de navidad Y recuerde compartir Compartir el en vivo Para que más hermanos salvadoreños Vengan y se unan No hombre Estamos justo a 28 días Para la navidad 6 de la tarde con 16 minutos Seguimos El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y todo ha sido mentira Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Que noticia Que noticia Que noticia Que noticia Ella trae Traemos la otra vez En parte La otra vez Ella sí es Bueno queremos comentarles Que Israel Tours Te invita a la próxima excursión A llevarse a cabo El 28 de noviembre Se estará visitando El Parque Fureza Ubicado en Jayaque La Libertad Y el 5 de diciembre Se visitará El Pital En Chalaterango Puedes reservar Al WhatsApp 7620 2429 O puedes visitar La página de Facebook Como Transportes Especiales Ey Como estamos En el primer bombazo Navideño Compartamos Que es lo que le gustaría Hacer el 2431 Que vamos a hacer Vamos a chupar Vean Y también vamos a tomar Hijo Vamos a tomar Vamos a chupar Vamos a comer Vamos a bailar Vamos a dar Los abrazos Bueno Todo lo que usted Ya sabe Que hacemos ¿Verdad? Lejos de las cámaras Vea papá Donde no nos vean Y donde seamos Personas naturales Vea Donde ya No seamos Figuras públicas Pero ey Contanos ¿Cómo te ¿Cómo te Alguna hermanita Lo ha de haber dejado Suéltela Primo Suéltela Alguna hermana Lo dejó Por eso Aquí una vez Vi una hormiguita Y me dio Lástima Pero en sí ¿Cuál es tu género Más fuerte? ¿Cuál es en el género En el que vos Te gusta más? ¿Lo romántico? Sí Definitivamente Lo romántico Ha sido Mi fuerte Pero primero La música religiosa Que es como Que mi 90% Se enfoca En mensaje positivo Cuando El amor Es un mensaje positivo Sí Cuando Ahora me dijeron Por ahí Fíjate Saludos para alguien Lo voy a decir Saludos para alguien De la alcaldía Municipal De Estoy a Pango Que me encontré Por ahí En un parque Ahora Yo sabía Lo tenía que decir Y me dijo La señora Ah pero es que Vos estudiaste Comunicaciones Por eso andas ahí ¿Verdad? Pero la pregunta Del millón Me dijo es Vos estudiaste Comunicaciones Porque te gusta Ser chambroso La pregunta No es lo mismo Para vos Cuando vos Quisiste estudiar Esto Te imaginaste Que ibas a desarrollarte En esta área Porque la área Es amplia ¿Verdad? Y la gente dice Yo estudio Comunicaciones Porque quiero ser Presentador Estudio comunicaciones Porque quiero ser Locutor Pero en tu área Has ido más detrás ¿Verdad? Has ido combinándola ¿Cómo fue el apoyo Principal cuando dijiste Yo quiero estudiar Comunicaciones? Sí Inicialmente Cuando busqué Esta carrera Yo buscaba La universidad Que me ofreciera Como que más amplitud Porque no voy a mencionar Nombres Pero había universidades Que se enfocaban Más en el periodismo Habían otras universidades Que se enfocaban Más en la producción multimedia Otra universidad Otra universidad que se enfocaba Más en la televisión Y radio Saludos para la tecno Bueno pues Sin comentario Pues sí No lo máximo Entonces cuando vi El pensum De la universidad Don Bosco Pues vi que incluía Incluía Perdón Más conocidas Más conocidas De la comunicación Porque cuando le preguntan ¿Qué estudias comunicación? Ah sos periodista Y a veces La gente se confunde Mientras que La universidad Un estudio Pues actualmente Nos vemos Marketing Publicidad Incluso administración De proyectos Gestión de proyectos Todo ese tipo De rollo De empresa Que va más allá De estar frente A una cámara De estar frente A un micrófono A pasar a algo más Que dé dinero En este caso O sea en el sentido De estar en empresas Con estrategias Con ideas Con proyectos El posicionamiento De marca ¿Verdad? Que es lo más importante Los community managers Que ahora se Se conocen Y que han ido Surgiendo buenas Buenas Formatos Unas buenas ideas Y que es lo que Más da ¿Verdad? Lo que está dando En ese momento Para poder Llevar de la mano ¿Verdad? Yo posiciono Tu marca Pero también Es un ingreso Monetario Para el community Mind the manager Porque tiene que ser Pendiente De respuestas De los nuevos Artículos De las nuevas Prendas Por algo Por el estilo Que se vaya Subiendo Entonces vos Tienes que ser Pendiente De todo ¿Verdad? Completamente Responsable Papá Lo más importante ¿Verdad? Últimamente También me ha interesado Mucho la parte Política Que es donde Estado No, todavía no Todavía no No, 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 no Mi consejo es que no Todavía estás Tierno Como dice mi abuela Me gusta mucho Para robar Ah, pues andate aquí nomás Te veo muy santo Para robar Te hace falta Ese máster En política Te hace falta Escuela Sí Trabajaba Dos años Allí en la alcaldía Soy a pango Pero con la actual Administración Y vas a aprender A robar Gracias Eso, eso Gracias Adiós gobernación No nos monitorea Papá Pero sí Contanos También estás Trabajando freelance O No Ahorita estoy con las dos Estoy trabajando Como empleado Digámosle así Colaborador de una empresa Y también como freelance Pero ya poco a poco Tenemos la meta De meternos en política Poco a poco Porque al final Lo que queremos Es dejar huella En el país Y la política Es un buen lugar Para dejar una buena huella En el país Te faltó decir Estoy del lado correcto De la historia Vota por Estoy en el lado Correcto De la historia Es que mira Jonathan De alguna manera Renovación Debe de haber ¿Verdad? Con jóvenes Con proyección Como la de Mauricio Huitzcon ¿Verdad? Como la tuya Bueno Ah Este Como la de Mauricio Como la de Creo Entonces Necesitamos renovar Desde todos los aspectos Nuestro país Necesita Pero Que los jóvenes Conozcan de historia ¿Verdad? De nuestro país Que no les den paja De que mira Veníte Y vamos a pelear Y te vas a agarrar A pedradas A garrotazos Y no sabes ni por qué Te han llevado ahí Solamente porque un alcalde Te diga Vamos a ir a pelear Porque no nos han dado El fode Ay Dios santo No El joven Para que tenga Un fundamento Y quiera meterse En la política Debe de Primero Ver la historia Estudiar la historia De nuestro país Tener su convicción De cuál es el objetivo Y qué es lo que quiere No solamente por irse a meter Porque Te metes a A o B partido Y cuando venís a sentir Ya te están hablando De quién era el fulano El fundador del partido Y era un gran corrupto Ay yo pensé que Bueno no sabía Que así era aquí Entonces Es decir Después se declaran independientes Los sinvergüenzas Allá adentro Vea Saludos para todos Ya nos pasamos A otro rollo Seguí con No es cierto Lo que usted decía El país necesita Una transformación Pero de verdad hijo Eso sí De verdad Nosotros queremos Muchas veces Los políticos Van por Con otras intenciones Entonces falta gente Que tenga valores Falta gente Que tenga convicción Y gente que de verdad Quiera trabajar Y compromiso De querer sacar Tu municipio De querer sacar El departamento A veces tenemos Un concepto bien Errado Que dicen los diputados Representan solo el departamento No representan El salvador En general Y yo creo que sí Debe de existir Esa renovación En política Tal vez en esas elecciones Estamos como que muy frescos Porque hay algunos Que nos estamos guardando Y de dónde De a parada Nos estamos guardando No para nada Pero sí yo creo que En esa nueva legislatura Va a haber muchas Renovaciones Muchas alcaldías Muchos diputados De verdad Tienen que salir Para que las nuevas generaciones Avancemos Hemos dado un Un retroceso En general En todos los aspectos Tenemos que avanzar Más Y más Y más Algo que ha faltado En la política De El Salvador Es que Las personas Que han dirigido El país Difícilmente Ponen a Dios En primer lugar Entonces Yo la verdad Que con el presidente Actual Tengo muchos Comentarios positivos De él Y uno de ellos Es que utiliza a Dios Como base fundamental Para el gobierno Entonces yo creo Que un país Un pueblo Que a pesar De sus diferentes Religiones Se una Por el hecho De tener a Dios Como primer lugar Yo creo que cualquier gobierno Así puede tener éxito Porque si tienen a Dios Obviamente El deseo de robar No va a estar El deseo de hacer corrupción No va a estar Entonces Creo que se vienen Mejores tiempos Para el país Y espero La verdad Que ser parte De esa historia En un futuro Ahorita todavía Vamos a fundar Un partido Papá En nuestro tiempo 2.0 Tiene ahí algún bombazo Papá Suelte ahí Eso, eso Bueno Y sí Canciones De WishCon Todavía Seguimos Así que Suelte La DJ WishCon Ya mucho tiempo pasó Dedicada a Y te quedaste en mi mente Parece que este dolor No ha sido suficiente Yo quisiera olvidar Las cosas que antes pasaron Yo ya no quiero recordar Las cosas que a mí me dañaron No quiero ni verte Quiero olvidarte Y que te vayas enseguida Yo quise perderte Hoy debo decirte Hasta nunca haya de mi vida No quiero ni verte Quiero olvidarte Y que te vayas enseguida Yo quise perderte Hoy debo decirte Hasta nunca haya de mi vida Quisiera que esto fuera un mal sueño Que al despertar Yo estaría a tu lado Volver a agarrarte de la mano Y abrazarte Como hacíamos enamorados Que fue lo que pasó Porque esto no acabó Tanto tiempo no fue suficiente Soñaba contigo Que fuera mi esposa Y estar los dos juntos por siempre Yo nunca quise que esto pasara Quisiera volver atrás Quisiera que esto no fuera parte De mi triste realidad No quiero ni verte Quiero olvidarte Y que te vayas enseguida Yo quise perderte Hoy debo decirte Hasta nunca haya de mi vida No se hubiese sabido que ese sería Sería el último abrazo Me hubiese quedado pegado a tu lado Y sintiendo muy fuerte tu brazo Si me hubieras dicho que ese sería Sería el último beso No te soltaría Y me quedaría Sería prendido en tus labios Yo preso La verdad que todo fue tan lindo Y siempre yo quiero recordarte Yo sé que por todos los momentos Y el tiempo Yo nunca podría olvidarte Fuiste el amor de mi vida Y eso nunca va a cambiar Tú me llenaste de alegría Y siempre en mi mente estarás Yo sé que quiero verte Y no olvidarte Y que regreses enseguida No quise perderte Hoy debo decirte Te necesito en mi vida Yo sé que quiero verte Y no olvidarte Y que regreses enseguida No quise perderte Hoy debo decirte Te necesito en mi vida Witch gone La verdad es que no creo poder olvidarte Fuiste eres Y serás parte de mí Te necesito en mi vida Bueno ya casi nos vamos Ya me escuchamos Entonces yo me quiero Irte escuchando por otra vez Ahí estamos Estamos en el segundo bombazo navideño Ya estamos a escasos 28 días Para celebrar la noche buena Y de aquí en adelante Todos van a ser bombazos En este segundo Que estamos programando con Jonathan Y la visita de Karina de Witch gone Buena rola la que nos está compartiendo Y seguimos Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Encantadora Compota Compota Compotadora Búscame la chica Que me adora Compota 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 Bueno como ya son las 6 de la tarde Con 30 minutos Ya casi nos vamos No sin antes decirles Que el próximo sábado Vamos el sábado Vamos a estar Transmitiendo Desde Fureza Hasta allá nos vamos Con Israel Tours ¿Verdad? Jucateca Radio Como medio oficial Gracias Gracias a Israel Tours Por creer En lo que hacemos acá ¿Verdad? Estamos El próximo sábado 28 Desde Fureza Vamos a hacer unos ejemplos Y posteriormente vamos a A prepararles un material a ustedes Para que vean la belleza Que tiene ese bonito partido Hay que decir que no va a haber El programa de Sarai Sarai vino el día de ayer Con BID 21 Ayer vino Sarai El sábado vamos a tener Un programa especial Desde Fureza Desde Fureza Y el otro sábado Vamos a estar Desde El Pital Que tampoco va a haber Programa de Sarai Tampoco va a haber Programa de Sarai 21 Porque Sarai 21 Anda en un tour También Obviamente ella pertenece A Castillo del Rey Hay que decirlo ¿Verdad? Entonces Ella anda en un tour No sabemos si anda En Occidente o Oriente Pero Allá anda ella Pertenece a A ese ministerio Y obviamente pues Que le debe ¿Verdad? Entonces vamos a estar El sábado Desde Fureza Y el otro sábado Vamos a estar Desde El Pital Dicen de que Allá la temperatura Está bien rica Jonathan No hombre papá Es un lugar De verdad Vamos De verdad Es un lugar Pero fantástico Aquel salvadoreño Que no es salvadoreño Y que es salvadoreño Y no conoce El Pital No es salvadoreño Así que Así que Te vas a llevar un montón De colchas Porque allá te van a aplaudir Hijo Así te van a hacerme Liquidado en el área Bueno Algunas palabras más Mi estimado El mensaje a la juventud Ese siempre bien importante ¿Verdad? Creo que algo que falta En el país Es educación Siempre Educación de verdad Que la persona Que estudie Se mentalice Se proyecte Porque la verdad Que ahora La juventud Ha cambiado un poco Va cambiando poco a poco Y lo que queremos Pues Que la generación De nosotros De los jóvenes Los millennials Y los centennials Empecemos a hacer Cosas más positivas Empecemos a A estudiar Por ejemplo Yo veo aquí en Soya Pango Y hay gente que dice ¿De dónde sos? De soya ¿Qué vendemos? ¿A cuánto la damos? Entonces Pero no O sea Cambiar esos estereotipos De que los jóvenes Independientemente De donde seamos Tenemos la capacidad De hacerlo Y metámosle mente A nuestros proyectos Soñemos Planifiquemos Organicémonos bien Que con la ayuda de Dios Y con nuestro esfuerzo Vamos a lograr Hacer grandes cosas Así que Un saludo para todos Los que nos vieron ahí Y gracias a A Jonathan Y al Chachalaco Por habernos dejado el chazo Somos los Chachalacos Los Chachalacos Chachahuitzcon Hoy fuimos Chachahuitzcon Así que Nos vamos Con el ciclón De la sonora dinamita Con esto Nos despedimos Muchas bendiciones Que Dios esté siempre En sus hogares Que sea el centro Allí ¿Verdad? Y que Dios bendiga a ustedes Su trabajo A su familia Y a todos Así es Gracias por conectarse Nos encontramos El martes Primeramente Dios con un programa Gracias por hacer Un programa más De Chachalaco Junto a mi buen amigo Román Paniagua Y Jonathan Villalta Y Quichón Yo me despido Con este El ciclón El ciclón Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos Nos vamos con el ciclón De la sonora dinamita Pero ustedes pueden Seguirnos escuchando En línea ¿Verdad? A través de la aplicación Y ahí estamos ¡Qué suerte la Ramón! ¡Adiós! ¡Bambia! Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llamándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón